Muy bien ¡Ríndete, Roger! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ríndete! ¡O rodarán cabezas! Está bien ¿Qué? ¿Planéas derrotarme con esto? ¡Qué gracioso! ¡Rodge, usa tu imaginación! ¡Finge que es un arma o un blaster! Sí, el aburrimiento es lo único que este blaster puede vencer ¡Ay, siempre matas toda la diversión! ¡Ay, Sammy, basta! Si quieres un blaster de unicornio, lo tendrás ¡Woo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! Hola, chicos Hoy vamos a necesitar mucha paciencia y cartón Por cierto, ya ha pintado ¡Aquí está! Vamos a recrear el unicornio táctico de Call of Duty ¿En serio, Rodge? No pude conseguirlo cuando tú y yo estábamos jugando a ese videojuego la otra noche Bueno, pues ahora vas a tener uno Chicos, si están tan encantados con esta manualidad como yo, rápido, pulsen like Y no se olviden de ser súper cuidadosos con el súper pegamento Aquí vamos Hay que pegar muchas capas de piezas unas sobre otras De esta manera nuestro blaster se verá muy real Ahora pegamos esta pieza de aquí ¡Toma, Roger! Gracias, amigo Sam hizo un gran trabajo y cortó muchas piezas Pero todavía necesito su ayuda ¡Rodge, Sam! Ven rápido, por favor ¿Me copias? ¡Qué impresionante! Ahora vamos a poner pequeños pedazos de madera en estas aberturas Aquí vamos Y uno más No se olviden de asegurar todo con el súper pegamento Oye, Sammy, ¿por qué estás tan callado? Ah, es que encontré esta pieza y no puedo averiguar para qué es Para nada se ve como un cuerno de unicornio, ¿no crees? ¡Ja, ja! ¡Ay, Sammy! ¡Es un gatillo! Y tiene que ser de varias capas ¡Rodge, pero cómo va a funcionar! Tal vez necesitamos un resorte o algo más Como el mecanismo del gatillo, por ejemplo ¡Ja, ya lo verás, Sammy! Sammy, ¿podrías traerme unas horquillas, por favor? Seguro que Sue tiene en alguna parte ¡Ay, sí, por fin! Porque sí te ves algo despeinado, ¿eh? ¿Qué? Vamos a usarlas en la manualidad ¡Ajítese antes de usarse! ¡Roger! 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 ¡Ay, perdón! ¡Me estaba agitando! Esto es lo que tenemos Se ve bien, ¿verdad? Lo necesitaremos pronto ¡Te traje esto! Gracias, Sam Chicos, tenemos que ajustar un poco la horquilla Será mejor que le pidan a un adulto que los ayude Esta parte no se necesita ¡Pop! Y... ¡pop! Ya está Ahora vamos a doblar esta pieza un poco Así es como ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿Qué cosas, Sammy? Dime, por favor Un estudio mostró que los cerebros de los que juegan Call of Duty Trabajan más rápido en comparación con los que jugaban juegos estratégicos Me pregunto si eso significa que tú y yo somos más inteligentes que Susan ¿A quién le gusta jugar Sims? Lo dudo Pero por si acaso, no le digas a Sue Miren esto, chicos El dispositivo de activación funciona perfectamente Sam, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Ah, justo a tiempo, Sammy ¡Oye! Chicos, siempre recuerden usar accesorios limpios en sus manualidades Ya está Y aquí hay otro dato interesante sobre Call of Duty En 2003 ganó más de 80 premios al juego del año ¡Uy! Son muchos, ¿eh? Ah, sí, es muy popular en todo el mundo Hay más de 20 juegos principales en total Sin contar los complementos Con un lanzamiento anual de algo nuevo Oye, Roch Mira todo lo que hice mientras hablabas tanto ¡Guau! Impresionante, Sammy Esto va a ser un cartucho perfecto Lo único que nos falta es colocar este resorte Y asegurarlo con el super pegamento Aquí viene la tapa Hola, ¿cómo estás? Ah, chicos Este no es el primer blaster que hacemos en este canal Presionen like si ya vieron esos videos Y suscríbanse a nuestro canal si les gustaron Solo un poco de magia Chicos, miren qué increíble Pero todavía tenemos mucho trabajo Todos a bordo ¿Qué es esto, Roch? Esto es una de las partes más importantes de cualquier blaster El cañón Lo cubriremos con un trozo de papel kraft Así No escatimen en pegamento Todo en nuestra manualidad debe quedar firme ¡Uf! Ya sé que debería de haber en el extremo de cualquier cañón ¡Roger! ¡Ayúdame, por favor! ¡Te tengo! Chicos, miren esto con atención Ahora vamos a hacer esto ¡Pop! Un truco genial Y aseguramos esta pieza con un poco de pegamento Algo me dice que vas a necesitar el cúter a continuación Chicos, tengan cuidado con ello Sam tiene razón De hecho, será mejor que pidan ayuda a un adulto Ahora tenemos que cubrir este corte con un poco de pegamento Todo quedaría bien, ¿verdad? Entendido ¡Atrapa! Ah, gracias Sam Debo decir que ha sido extremadamente útil hoy, amigo No puedes esperar a tener tu blaster, ¿verdad? ¡Exactamente! Ahora vamos a unir las dos piezas Nuestro Roger es un maestro en cualquier manualidad Denle un like, chicos Asegurémoslo en su lugar ¿Qué opinan, chicos? ¿Les gusta? Ah, y si este video logra tener 5 millones de vistas Roche les va a mostrar otra manualidad súper emocionante Aquí tienes otra pieza que hicimos Y una horquilla más ajustada Oye, Roger Es un poco complicado crear unicornios que puedan disparar, ¿no? Por cierto ¿Cuál es tu Call of Duty favorito? Ah, me gustan los de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Bien, bien, abuelo Esa era una pregunta para nuestros espectadores En realidad, yo preparé esa parte Ah, qué bien Tú no seas un abuelo gruñón, Sammy Gracias por esto Aquí va Y mira esto ¡Guau! Funciona, Sammy ¡Buen trabajo! Chicos, si aún no lo habían entendido Ese mecanismo servirá para las balas ¡Buen trabajo con esa bala, Sammy! Pero una no es suficiente ¡Por favor, Roche! No es mi primer rodeo ¡Qué impresionante! Es hora de probarla ¿Listo, Vaquero Sam? ¿Ya tenemos un blanco? ¡Claro que sí, amigo! ¡Yeehá! Preparen Apunten ¡Fuego! ¡Excelente tiro, amigo! Me quito el sombrero Gracias, amigo Y así nos deshacemos del casquillo Bien, chicos Es hora de hacer algo de decoración ¿Ya? ¡Yupi! Voy a buscar algunas brillantinas Y piedras preciosas Al estilo de los unicornios Sammy, espera Yo me refería a elementos De decoración funcionales Aunque el blaster tenga aspecto de unicornio Debe verse como un arma De hecho, Roche Nunca pude conseguir un unicornio táctico Solo me permite jugar a Call of Duty el tiempo suficiente Y tienes razón ¿Sabías que esa franquicia se ha vuelto tan popular Que a lo largo de los años Los jugadores han pasado en total Casi tres mil millones de años jugando? No es lo que llevamos haciendo esta manualidad Entonces, aceleremos ¡Muy bien! Tengo razón, chicos Denos un like ¡Ya está todo terminado, Roche! Todavía no, Sam Espera ¿Qué? ¡Preparé a nuestro unicornio para la pintura! ¡Qué bien quedó, Sam! ¿No crees que un unicornio se llama así por una razón? Sea a lo que te refieres, Roche Un poco de magia ¡Todo listo! ¡Mira esto! ¡Guau, Sammy! ¡Está increíble! ¡El cuerno se ve perfecto! ¡Claro, Roche! ¡Eso fue una tarea fácil! ¿Pero estás listo para algo de magia real? ¡Aquí vamos! ¡Claro, Sammy! ¡Sorpréndeme! ¡Guau! ¡Eres el mejor! Pero yo también puedo hacer algo ¡Mira esto, Sammy! ¿Qué dices? ¡Por Zamburundango! ¡Eres un verdadero mago! ¡Todo listo! Entendido, Sam. Bien, veamos de qué es capaz este unicornio. Aquí vamos. Y... ¡Fuego! ¡Eso fue increíble! Ahora voy a disparar y tú construyes la torre. ¡Bien! Espera, Sam. Despidámonos de los espectadores. ¡Ah, sí! Chicos, ¿se divirtieron hoy? Bueno, nosotros sí. Suscríbanse a nuestro canal para encontrar más videos y muy bonitos. Hagan manualidades con nosotros y nunca se aburrirán. ¡Adiós! Si les gustó nuestro unicornio explosivo, no olviden presionar el botón de la campana para no perderse nuestros nuevos videos. ¡Nos vemos! ¡Yeehá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!